¿Qué tal? Los saluda Arturo Trujillo de Axie Villar. Les muestro este taco que es el Predator, la serie SP. El modelo es el Triton 1. Tiene puntas color azul metálico con la pantera al centro. Negro mate el otro acabado. Es dos puntas. El collar es azul metálico de unión Unilock. Viene con el Leather Wrap. Aquí está. Ahí viene la serie SP2. Predator. Este taco viene con vara Rebo. Tengo la 12.4 y 12.9 Rebo Confero la blanca y suela Victory.